Los hombres, mis hermanos, somos honestos. Le dices, mira carnal, este es 36, pero tráete un 38. No vaya a ser que con las lavadas se aguadó. No quiero andar batallando. A cualquier mujer le preguntas, ¿qué talla eres de pantalón? Te va a contestar, depende. Señora, me hace tres quesadillas. Me dice, ¿de qué? Yo todavía en mamón le dije, ¿de pollo, pendeja? ¿Qué me las da? Hombre, me cayó el hocico con mal. Cualquiera puede decirle lo que sea a un gordo y no pasa nada. No hay una ley que nos proteja. Si sale un personaje gordo en la tele, tú te vas a llamar así a partir de ese momento. Una persona delgada se puede servir lo que quiera, no llama la atención. Pero cuando ven a un gordo acercarse a la barra de un buffet, la gente automáticamente deja lo que estaba haciendo para voltear a verlo. Como que esperan mucho de nosotros, ¿no? Porque ahí te va. Si te sirves poquito, te voltean y te dicen... ¡No se haga de la boca, chiquita, carnal! ¡Esa panza no es de poquito! Y si te sirves mucho, te voltean y... ¡Por eso estamos como estamos! ¡Échale más fruta a la piñata, chiquito! Llega un señor y como ya era de madrugada, le preguntó al taquero, ¿Todavía están atendiendo? Sí, ¿Todavía tienen? Y dijo el taquero, sí señor, pero nada más me quedan de pastor y de chorizo. Y el vato, ¿o tiene bistec? Y yo hasta escupí mi taco. Dije, ¿te acaban de decir, puñetas? No es como que el taquero le va a decir, sí hay, pero solo para los que preguntan. Es un bistec VIP que manejamos en el de madrugada. A todos les ha pasado, mínimo una vez en su vida. Un camarada llega a tu casa y después de 15 minutos hace la más pendeja de las preguntas. Oye güey, ¿tienes baño? Y tú, no, cagamos afuera en un árbol. A ver, diga mi nombre sin reírse. Y yo. Y en mi mente, todos somos agripinas. Dice, diga mi nombre sin reírse. Y yo, no puedo güey. Agripina. Buenas tardes. ¿Que de quién eres? Dije, déjame en paz, por favor. Intenté escapar y ahí iba atrás de mí la pincha anciana, güey. Chistándome. ¡Hey! Bueno, ¿que de quién eres? Dije, sorry, no hablo loco. Váyase a la... ¿De quién eres? De la carretera. En la carretera te pagan los militares. ¿De dónde vienen? De Monterrey y Nuevo León. Por eso las placas dicen Monterrey y Nuevo León. El vato es bien serio. ¿Dónde van? A Laredo. Por eso duramos la carretera a Monterrey y Laredo. Voy a Toluca, pendejo. Voy bien. Y al vato es bien cagado. Es muy chistoso, soy comediante. Dijo, el vato van a Laredo, está bien. ¿Traen armas? No. Pues tengan estas para que se defiendan. Nos preguntó, ¿Traen drogas? No. Dijo el vato, ¿Quieren? El vato, no. Se me mete un carro y yo, ¡Puñetas! Y luego yo me quiero meter y me pitan. ¡Dame chance, culo! ¿Qué te cuesta? ¡Puta cultura vial, carajo! Nunca han aplicado manejándola de ya sé que la cagué, pero no voy a voltear. ¡Que fue tu culpa, güey! Una U prohibida y dos carreras a lo pendejo. Y no chocaste porque el otro güey se mamó. O sea, frenó a tiempo. Y luego ese güey se te pareja en un semáforo y se hace una situación incómoda. Porque sabes que la cagaste y él tiene todo el derecho del mundo a mirarte a los ojos y se dice, ¡Pendejo! Y tú al final decides negarle ese derecho. Y lo va a topitar y pitar y tú, ¡No, no, no! Hasta el niño que limpia a dios, me toca la ventana, joven, le hablan. ¡Cáese los hijos! Le dije a mis amigos, ¿Sabes qué? Me voy a hacer borracho, güey. Al otro día temprano. Entendí por qué la gente no toma todos los días. Yo no sé cómo aguantan cada fin de semana. El chile no vale la pena, güey. Me sentía muy mal, estaba bien asistado. Desde que me iba a morir, güey. Entra mi representante, me ve que no me ha arreglado. Me dice, ¡Ey! Nos tenemos que ir ya al aeropuerto. Le dije, yo aquí me voy a quedar. Me voy a morir. No estás jugando, pendejo. Le dije, no, no estoy jugando. Me siento muy mal. Y llévame en chinga al hospital. Y ahí se preocupó Brian. Me dijo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? Le dije, todo. No hay una uña que no me duele, hermano. Estoy temblando de frío, pero estoy sudando de la cara. Se me chingó el termostato negro. Esto es cáncer mínimo. Y mi repre, pues, es alcohólico profesional. De volar, reconoció los síntomas. Güey, estás crudo. Es tu primera vez que te da resaca. Le dije, es la última, hermano. Y luego, por Dios santo, me dice, o tómate unas cervezas. A lo mejor no me expliqué bien. Yo me siento mal porque anoche tomé cervezas. Por eso, güey, el remedio más común para las crudas. Pelearte con tu vieja es como agarrarte a golpes con una pared. De hecho, es más probable que una pared te diga, ya, ahí mueve. No le vas a ganar a tu vieja. Tiene cerebro de mujer. Son buenas para pelear. Les gusta ese pedo. El hombre pelea para defenderse. La mujer para entretenerse, güey. No tiene nada que hacer. Va a pelear que este pendejo. A ver qué dice, güey. Lo hace por diversión. ¿Cómo te ha pasado? Que de repente tu vieja te dice, ¿Tienes algo que confesarme? Es tu madre santísima. Y estás haciendo memoria. Y tu vieja se está riendo. Y dirá, no sabes, poñetas, no sabes. O te agarra el celular. ¿Qué chingosa es, Vanessa? Y tú, este, 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 es tu mamá, pendejo. Pues se te olvida. Pero soy miedoso todavía a mis 34. Me da miedo a la oscuridad. Soy de los que apaga la luz del garage y se mete corriendo a tu madre. Sientes que algo te toca. ¡Chicas, a tu madre! Las escaleras de dos en dos, todo culo el vato. A veces mi niña se despierta de madrugada. Salió igual de miedosa que su padre. Tiene cinco años y tiene miedo. Yo entiendo, ¿no? Y me habla. ¡Papá! Y en mi cuarto, Nel. ¡Papá! Y a mi vieja. Oh, se despertó la niña. Y mi vieja, güey, huevona, ¿no? Dijo papá. ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá, ven! Dijo, no. ¡Ven tú! Es que está bien oscuro. ¡Abra, culeral! Está igual de aquí para allá, no mames. Ya duérmete, ya es bien tarde. ¡Papá, es que tengo miedo! No seas miedosa, mi chícula. Todo está en tu mente, amor. ¡Papá, es que hay un monstruo abajo de mi cama! ¡Y acá, te lo cico! Ahora menos voy, pendeja. Ah, sí voy. Es mi nena. Ahí voy todo culo. Prende y prende foco, güey. Llego a su cuarto, güey. ¿Qué pasó? ¡Háblala ahí, mamá! ¡Chingaza tu madre! Llega un señor y como ya era de madrugada le preguntó al taquero ¿Todavía están atendiendo? Sí, ¿todavía tienen? Y dijo el taquero, sí, señor. Pero nada más me quedan de pastor y de chorizo. Y el vato, ¿o tiene bistec? Y yo hasta escupí mi taco. Dije, ¿te acaban de decir, puñetas? No es como que el taquero le va a decir, sí hay, pero solo para los que preguntan. Es un bistec VIP que manejamos de madrugada. Es un bistec VIP que manejamos de madrugada.